Presentación de la Estudiantina 2015, del 14 al 18 en el gimnasio municipal con la participación de 43 cursos de escuelas de nivel medio de Cutralcó y de Plaza Wincol. Y para el cierre, una sorpresa que fue anunciada hoy, la presentación de Coti y de los Caligaris. Bueno, la Estudiantina nuevamente, 2015 este año, ya vamos a cumplir la cuarta etapa. Pensá que cuando empezamos con esto me siento orgulloso porque cuando empezamos con esto, la mañana que se lo trajimos acá al Intendente, para nosotros era una locura decir, bueno, nos irán a escuchar, nos irán a atender, pero bueno, por suerte y gracias a Dios el Intendente nos dio el paso para que sigamos adelante. Y hoy, al estar sentado acá y ver qué va a ser la cuarta Estudiantina, realmente me llena tanto de orgullo a mí como al equipo de trabajo. Y principalmente el acompañamiento de cada uno de los estudiantes que están hoy acá, de los docentes que en algunos casos hoy no han podido venir. Pero bueno, este año, ya como les dije recién, estamos en camino con la nueva Estudiantina, la cual comenzará el día 14 de septiembre y finalizaríamos el día 18 con lo que es la Estudiantina. Y bueno, simplemente un poco presentarles lo que va a ser la Estudiantina este año, en lo que se va a trabajar, que son actividades deportivas como el volei, expresión artística, actividades solidarias que realmente soy consciente que hay muchos chicos que ya están trabajando en esa, que realmente los felicito porque eso habla de la solidaridad de los jóvenes que estén muy bien en la comunidad. Hay chicos que empezaron en el mes de marzo y bueno, sé que han hecho muy buenas obras. Como también la actividad donde se va a desarrollar la mejor bandera, la mejor campera, hay algunos chicos que ya participaron el año pasado de la Estudiantina. Yo simplemente le quiero dar las gracias por esta participación a cada uno de ustedes, agradecerle nuevamente por confiar en esta idea y en este proyecto que está llevando adelante la gestión del Intendente Ramón Río Seco, y pedirle que en la semana de la Estudiantina que sea toda una diversión encontrarnos cada uno de nosotros y a la vez poder desarrollar en paz y armonía y con mucho disfrute la actividad que vamos a llevar a cabo. Hay una sorpresa que seguramente se la va a dar acá el Intendente, no yo, pero bueno, este ha sido un trabajo que también ha estado hoy porque ha estado involucrado desde un primer momento con esto. Así que bueno chicos, darle la bienvenida a la Estudiantina, que lo disfruten, que la pasemos bien, en armonía, que nos cuidemos entre todos, que nos cuidemos entre todos. Lo que voy a hacer hincapié, mucho estudio, no dejemos el colegio de lado. Hoy ustedes están participando de esto en función de la educación. Entonces, tratemos de seguir poniéndole mucha fuerza al estudio, el estudio nos va a hacer cada vez más grande. Así que bueno, agradecerle a los hoy presentes acá, agradecerle a los estudiantes y bueno, a empezar a disfrutar a partir del 14 de la Estudiantina. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es un gusto que nos estén acompañando, que estén motivados, porque sé que están motivados hace unos meses ya para ser la Estudiantina. Y como decía el director de Deportes, es la cuarta edición y la verdad que para nosotros es un orgullo. Lo que queremos es que esto sea una actividad institucional y que trascienda en el tiempo, más allá de la gestión. Y para que trascienda en el tiempo depende de la buena organización y depende también de ustedes, del comportamiento, de trabajar en forma articulada, en forma solidaria, trabajar en forma organizada con la escuela para que no se enojen los directores y vayamos a la escuela si tenemos que ir esos días. Porque la verdad que nos ayudan si van a la escuela, porque si no tenemos a veces crítica de los directores o de los profesores. Lo importante es que es visibilizar a nuestros jóvenes, es mostrar lo que pueden hacer en el deporte, en la cultura, en la solidaridad. Y es la participación de todos nuestros jóvenes de Cutralco y Plaza Huíncul. Hay que resaltar que también están todas las escuelas secundarias de Plaza Huíncul y todas las escuelas secundarias de Cutralco. Para nosotros, primero, es una gran responsabilidad, pero además de eso, es una gran alegría poder compartir con ustedes. A veces hay mucha crítica, a veces hay expresiones que no están bien respecto de nuestros jóvenes. Pero yo creo que hay que darle participación, que hay que darle el lugar que se merecen. Y creo que es muy importante, como decía el director de Juventud, que estudien. Hay que estudiar, estudiar y estudiar. Que eso nos garantiza realmente hacer una sociedad sólida, una sociedad con futuro y personas y familias con futuro. Yo creo que eso es lo que tenemos que garantizar como comunidad. Decirle que la actividad va a ser durante toda la semana, que este año tenemos un cierre bastante particular. El día 20 vamos a elegir la reina, pero también va a estar la participación de Coti, que es un cantante nacional. Y el día 21 hacemos un cierre de fiesta con los calegaris. Así que son dos actividades de expresión cultural que son para ustedes, para que participen, para que lo hagamos en paz y para que entre todos nos cuidemos. Yo creo que esto lo tienen que cuidar ustedes, es decir, con organización, con orden. Es bastante difícil porque se juntan muchos, muchos chicos y hay mucha adrenalina y mucha juventud. Entonces, como ustedes tienen tanta energía y tanta adrenalina, a veces nos desbordan a nosotros. Pero bueno, yo creo que es importante los coordinadores, los organizadores, los guías, que hagan tomar conciencia cada curso y trabajemos previamente todos para que realmente salga bien y que sea una fiesta para nuestra comunidad, una fiesta para los padres de ustedes y una fiesta para ustedes, fundamentalmente, que es el Día del Estudianto. Así que, feliz Día del Estudianto, fuerte aplauso para ustedes y a divertirse, a participar. Realmente para nosotros es muy importante. Un abrazo. A esta manera se ha escuchado la palabra al señor intendente municipal, profesor Ramón Solano Rioseco.